Me alegra tanto oír tu voz aunque he dormido Por fin viajabas como en tus sueños buscando un sitio para volver Y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido Van a cambiar las caras, los sueños, los días y yo lentamente te pierdo Como un regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba Como un vaso después de beber el trago más dulce Con un adiós, con un te quiero y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo Me alegra tanto escuchar tus promesas mientras te alejas Saber que piensas volver algún día cuando los sapos bailen flamenco Y yo te espero ya ves aunque no entienda bien que los sapos Puedan dejar de saltar y bailar lejos de su charco Porque mis ojos brillan con tu cara Y ahora que no te veo se apagan Porque prefiero que estés a mi lado aunque no tengas nada Te vas y te pierdo Como un regalo que al ensuciarse Te tiro quien limpiaba Como un vaso después de beber el trago más dulce Con un adiós, con un te quiero y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo Te vas y te pierdo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fly me to the moon and let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other words, hold my hand In other words, darling kiss me Fill my heart with song and let me sing forevermore You are all I long for, all I worship and adore In other words, please be true In other words, I love you In other words, I love you Se me ha chumbado el tambor El llanto de mis pesares Moja la luna de su corazón Caja de luna, lucero cantor Luz de mi pecho, crucita y cardón Ya no soy más que este parche Que siente pa'l carnaval El viño de sus chileras Como os de arena Moliendo al cantar Caja de luna, lucero cantor Luz de mi pecho, crucita y cardón Golpe más que este parche Golpe más golfe más golfe Golpe más golfe, se pasa Golpe más golfe, se pasa Ca va a la soledad Cabando la soledad Uy tu, tu, co de la sangre La de la sienta, sobre la broja Caja de luna, lucero cantor Luz de mi pecho, crucita y cardón Caja de luna, lucero cantor Caja de luna, lucero cantor Si coplas faltan señores, por coplas no estén llorando En mi casa tengo un árbol, con coplas se está alargando Vibra la cimbra en los palas, y allá en el alba rubá Vibra la cimbra en mi pecho, charcando vainas de levidad Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, flucita y cargón Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, charcando vainas de levidad Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho Caja de la cimbra en mi pecho Caja de la cimbra en mi pecho Caja de la cimbra en mi pecho Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho Caja de luna, lucero cantor, luminoso cantor, luz de mi pecho And your dad is good looking So hush, little baby Baby, don't you cry One of these mornings You're gonna rise I'm singing I'll just breathe your wings On your back to the sky But till that morning There's nothing can harm you With mom and daddy Mommy's standing by Bye Summertime And the living needs easy Builders are pain And the condom is high Your mom is rich And your dad is good looking So hush, little baby Baby, don't you cry One of these mornings One of these mornings You're gonna rise up singing And you'll spread your wings And you'll rise up to the sky And you'll rise up to the sky But till this morning There's nothing can harm you With mom and daddy Mom is standing by And you'll rise up to the sky Don't you cry Don't you cry And you'll rise up to the sky 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video